De la mañana al senador de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, Manuel José Osandón. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Hola, buenos días. Un gusto. Igualmente, senador. Hay varias cosas que queremos conversar con usted, pero partamos por el debate en torno a esta idea que se ha planteado por algunos sectores, particularmente desde Chile Vamos, también de republicanos, algunos representantes, no todos, pero algunos sí han planteado la idea de decretar estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Idea que también en los partidos, podríamos decir, de centro... Y del Partido Socialista, entre otros. Y del Partido Socialista también ha generado adhesiones. Es una idea que tiene adherentes de manera transversal y gente que es detractora de manera transversal, porque, por ejemplo, incluso el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ha señalado que quizás no es una buena idea y es necesario avanzar con otras medidas. ¿Qué opina usted respecto a este debate, senador? Mira, a mí lo que me preocupa es que estamos metidos en un tema de delincuencia que nos está cambiando la forma de vivir. O sea, así de grave. Y hay demasiado, demasiado, yo diría, flash publicitarios de ideas para salir en la prensa y estamos un poco cojos de una política mucho más seria y eficaz para combatir esto. Primero, partir de la base que el estado de excepción ha acotado. No sirve, y no sirve primero porque no hay personal. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen otras labores y ahora están metidos en la macro zona sur y están metidos en el control de las fronteras del norte. Y no están entrenados para eso. Ojo, no están entrenados para eso. Entonces, en el fondo estamos apagando el incendio con benzina. O sea, un estado de excepción, y además, tendría que no ser acotado. Pero es cuando hay que poner el toque de queda, hay que tomar ciertas medidas mucho más grandes. Y que además ya las tenemos, pero por los delincuentes, porque el famoso toque de queda y todas esas cosas salgan a la calle, ustedes tarde o noche vayan al centro y a las 7 está todo cerrado. Entonces, yo creo que aquí lo que nos falta es una estrategia y transparentar la gravedad del problema que estamos viviendo. Fíjense que, mire, yo soy parlamentario andino y me toca ir todos los meses al Parlamento andino. Y el gran problema que hemos descubierto es que no sabemos quiénes son los que están acá y no sabemos cómo saberlo. Hay más de 200.000 personas, se estima, que son ciudadanos fantasmas. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de saber quiénes son, porque se cambian de nombre, porque, bueno, no hay información de los otros países. El tema es súper grave. Imagínense lo que es para un policía hacer una investigación de ciudadanos que no les sirven las huellas, no les sirve nada, porque no saben quiénes son. Mira, por eso que el estado de excepción, para mí ha sido un tema más publicitario, porque saben que no sirve. Lo que sí sirve es que, en el fondo, tengamos el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que estamos a punto de sacarlo. Mira, esto está parado solo por una pequeña discusión, que ayer tuvimos una reunión larga con la ministra toda y esperamos arreglarlo. El presidente de la República, en su programa, planteó eliminar los delegados presidenciales. No sé si se acuerdan. Así es. Un error ya, pero garrafal. Y ahora que él gobierna, se ha dado cuenta de muchas cosas, de que en las regiones tiene que haber un representante del presidente de la República, que se llame delegado presidencial, como se llame, tiene que hacerse. Entonces, hoy día, imagínense, además de un ministro o una ministra de Seguridad Pública, que nosotros hemos trabajado para que tenga dientes, para que tenga fuerza, para poder combatir la delincuencia, ¿y con quién se va a entender en las regiones? ¿Con un Ceremi? Se llama su perspectiva. ¿Usted cree que los generales, los altos mandos, todos los que se van a entender o le van a pasar información delicada a un Ceremi o a un personaje designado políticamente? Y no quiero... No estoy siendo despectivo. Estoy siendo subespectivo. Hay ciertos temas que se ven a cierto nivel para tomar decisiones. Bueno, ahí hay una discusión que no hemos logrado, San Juan, porque el gobierno no sabe qué va a hacer. No tiene idea qué va a hacer, porque no han sido capaces de definir una estrategia. ¿Cómo van a reemplazar el delegado presidencial si al final le van a tener cambiando el nombre? El nombre, porque el delegado presidencial es el representante del presidente de la República y de la región y que coordina los ministerios. Imagínense que eso no exista. O sea, imagínense el despelote. Bueno, ahí tienen un tema. La famosa ley Naim Re-Tabal que tiene que ser aplicada con un buen reglamento de uso de la fuerza. Porque, miren, esto no es menor. Si nosotros podemos hacer una batería de leyes pero no recuperamos la autoridad de la policía en la calle, no recuperamos la calle, no sirve de nada si la delincuencia se hace en la calle. Todo el tema de involucrar a Gendarmería. Si el presidente nos sacará con seguir haciendo hospitales y cosas y no hacer cárceles. Aquí hay que hacer cárceles porque hoy día el hacinamiento, fíjense que cada ocho de diez reos que salen reinciden. Está absolutamente comprobado que en Chile, bueno, no se lo he comprobado, en Chile están prohibidos los celulares, pero todo el mundo tiene celulares, las cárceles concesionadas se les paga para eso y no cumplen. Está absolutamente comprobado que el crimen organizado, no solo el narcotráfico, que la gente confunde, el crimen organizado que es tan grande como el narcotráfico y el narcotráfico, se manejan muchos de las cárceles. ¿Y cómo se se combateó en el mundo desarrollado, sobre todo en Italia, con cárceles especializadas y aislamiento absoluto de los líderes de estas bandas para poderlas descabezar? En Chile, en Chile, por ejemplo, cuando entra un narco, ustedes saben que en el coa el narco cuando va preso va a la playa. Así hablan, ellos van a la playa. Y son como los hongos, los quiesos, pues. Ellos permiten a todos los que están al lado, así de claro. Y además, hay algo que hay que reconocer, que nadie se atreve a decirlo, es ¿qué pasa con las amenazas de hecho? Ustedes creen que los gendarmes no saben que los capos de estas mafias saben perfectamente quién es su señora, quiénes son sus hijos, a dónde van, y no tienen para qué amenazarlos, no tienen para qué informarles. Nada. Entonces, como cuando discutíamos la otra vez una conversación que cuando estos jóvenes de estos liceos famosos se ponían un overol blanco y caminaban una cuadra, quemaban un bus y volvían tranquilamente al colegio donde les abrían las puertas, se sacaban el uniforme blanco y seguía todo como nada, pero habían quemado una micro, o habían tirado bombas molotos. Bueno, mi experiencia como alcalde les puedo decir que no les cierran las puertas porque el colegio completo está amenazado del director para abajo aunque no lo quieran reconocer y saben perfectamente que eso tiene consecuencias. Bueno, esas son las cosas que hay que transparentar en una política seria y empezar a combatir eso y hay que ser súper duro, así de claro. A ver, senador, yo creo que usted ha mencionado varias cosas, varios temas y la mayor parte de los temas que usted ha mencionado que son una realidad que enfrentamos hoy día no aparecieron de la noche a la mañana. Estas son situaciones en las que estamos enfrentando productos de alguna manera de mirar para el techo o de desidia de 20, 10, 20, 30 y podría decir hasta 40 años atrás donde se dejó que este cáncer del crimen organizado y del narcotráfico creciera sin tomar las medidas que había que tomar. Pero hoy día usted acaba de mencionar, por un lado tenemos el problema penitenciario, acaba de salir una información que dice que Gendarmería ni siquiera sabe a quién tiene adentro, lo que ya refleja cuál es la situación. Entonces, tenemos el problema penitenciario, pero no podemos construir cárceles eternamente porque tenemos uno de los indicadores más altos de presos por cantidad de habitantes y no hemos solucionado. Hoy día hay casi 15.000 personas en sobre cubo. O sea, usted si construyera cárceles solo para 15.000 personas le daría una estadía decente y digna a los que están adentro. Perfecto. Y podría, más que darle la estadía digna y decente que todo ser humano merece, obviamente podríamos segregar, que es lo más importante, ¿no es cierto? Separar, porque ese es el tema de fondo. Por otra parte, tenemos que el crimen organizado y el narcotráfico para existir en un país tiene que tener redes de protección que están más arriba y para detectar esas redes de protección se necesita un sistema de inteligencia apropiado que no tenemos. Usted dice vamos a sacar un Ministerio de Seguridad Pública. Ojalá contemple efectivamente una inteligencia que permita detectar y ubicar. Y por otro lado tenemos un sistema de... Hoy día, perdone, hoy día se está trabajando en la ley de inteligencia. Se acabe, se está terminando también una ley muy potente porque además hay mucha información internacional si aquí no hay que escondir la rueda ya la rueda se escondió en ese tiempo del tema del cibercrimen de toda la ciberseguridad que nosotros no está contemplado. Y en esta ley de inteligencia ha costado mucho entender de que gendarmería de lo que usted está hablando es muy importante hoy día gendarmería no existe en ningún proceso de inteligencia ni tampoco las inteligencias de las distintas fuerzas se coordinan. En eso estamos absolutamente en pañales. Bueno, por eso le digo que si empezamos a sumar estamos en pañales en varias cosas. Entonces, cuando pensamos por ejemplo en aduanas, en el ingreso de armas, en la falta de equipamiento y de personal especializado y por otro lado un control para asegurar que no haya corrupción dentro de los mismos funcionarios, tanto del Poder Judicial, de las aduanas, de los servicios de impuestos, de gendarmería porque el narcotráfico y el crimen organizado corrompen y corrompen a altos niveles, pues, senador. Entonces, la verdad... Absolutamente. Pero mire, nosotros, con mi equipo, logramos después de una discusión durísima con el gobierno de meter dos conceptos, la interoperabilidad y la interagencialidad, que son son... A ver, es la forma de... Espérame, que hay un accidente aquí. Despache, despache, senador. No, es que hay un accidente en la calle. No, pero no tengo nada que yo hablo ahí. Perdón. Llegó esta persona. Miren, atropellaron a alguien en el futuro, se llame. miren, el criterio de interagencialidad e interoperacionalidad que no estaba contemplado, significa que el ministro o ministra o los que están en seguridad podrían tener la autoridad para hacer trabajar estas agencias. Un ejemplo muy simple. Un carabinero no puede parar un contáiner en la carretera y abrirlo si viene sellado, pero sí puede hacerlo si va con un agente de aduana, por ejemplo. Entonces, hoy día, cuando se le pide, se le pide el favor al director de aduana si tiene un personal para esto. Aquí no. Aquí va a haber un trabajo, esperemos, profesional, designado, y va a haber gente especializada y van a tener que trabajar absolutamente en conjunto. Porque, por ejemplo, ¿por dónde entran las armas? Por los puertos, en gran parte. Bueno, yo creo que aquí, primero, esto no es echarle la culpa a nadie, esta es una opción que viene de año, pero sí hay algo que es muy importante, es que desde que se abrieron las fronteras en forma indiscriminada, cambió nuestra delincuencia. Hoy día, hoy día, los delitos que tenemos no tienen nada, que eran los que conocíamos. Reclamamos que los carabineros usan revólver, que tenían poco entrenamiento balístico, es cierto, de tiro, pero si casi no lo necesitaban, pues, si eso funcionaba, pero resulta que hoy día te matan por un kilo y eso ya no funciona y ese tipo de armas no funcionan y los protocolos tampoco funcionan. ¿Por qué? Porque la cosa cambió. Fíjense que cuando uno, que es lo que me está tocando trabajar ahora como parlamentario grandino en este tema, hoy día, el nivel de violencia que uno ve en Colombia, por ejemplo, yo estuve hace tres semanas en Colombia, me encontraron afuera, afuera de un edificio, seis bolsas de basura. Mira lo que le estoy diciendo, seis bolsas de basura. Y el basurero la encontró pesada y logró abrir una. Habían seis cero humanos partidos en cuadraditos y uno a la policía. Ese es el nivel de violencia. Se nos cortó, parece. Perdimos ahí al senador, vamos a ver si lo podemos recuperar. No sé si me escucha, senador, si me escucha, apenas me escuche, háble nomás para saber que está ahí. Pero estábamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, respecto de esta agenda de seguridad, esta idea de decretar o no estado de excepción en la región metropolitana. No lo encontró una buena idea el senador. Lo llamó más, o lo calificó como una propuesta que solamente busca acaparar flashes. Exacto, más bien efectista dijo que, y claro, la verdad es que hay que encontrarle razón porque cuando uno mira los efectos de los lugares donde se ha aplicado la medida, la situación no ha variado significativamente. Entonces, pero yo insisto, los diagnósticos están más o menos hechos y todos sabemos que esto se viene arrastrando y que ya tiene decenas de años en nuestro país donde no se hizo nada. el problema es que ¿qué vamos a hacer ahora? Porque también se pretende que hoy y durante el actual gobierno además se haga todo lo que no se hizo en 40 años. Sí, aparece ahí el senador, el senador se nos costó justo ahí cuando estaba conversando. Hablé un buen rato solo. Sí. Me aplaudí solo. No, pero lo perdimos ahí aproximadamente un minutito. Así que, pero, pero, mire, no le voy a mentir que nos pusimos a conversar acá con Juanita para continuar con el programa. Sí, un poco encontrándole razón en alguna de las cosas que decía sin duda, pero decía usted que el crimen y el delito que tenemos hoy día en nuestro país cambió radicalmente y claro, las cifras dicen que no ha aumentado, incluso ha disminuido el delito, pero que... Y nos contaba este caso horrendo que escucha ahí en el programa. Y acordémonos, en Ecuador ayer acaba de producirse un caso, ¿no es cierto?, en un puerto donde bajó un grupo y mató a nueve personas, acribilló a nueve personas que estaban paradas ahí. Sí, pero mire, Juanita, Juanita, yo quiero hacer un comentario, mire, esto no es responsabilidad del presidente Boris para que se quede tranquila, yo no le estoy echando a la corta 20 horas, pero sí voy a decir lo siguiente, como buen guaso, cuando uno va arriba del caballo, el que lleva la rienda es el responsable. Entonces, la presidenta HLE se hizo la gringa con su campaña a las Naciones Unidas y entró a cualquier cantidad de gente que sabía que venía a otras cosas. Después el presidente Meñera fue a Cúcuta y dio señales gravísimas y que ahora grande. Pero ahora le toca al presidente Boris bailar con la FEA y él con un tema ideológico profundo del tema de los derechos humanos que se confunden ha sido muy duro y ha tenido que entender de que hoy día o Chile enfrenta este tema con fuerza aunque sea doloroso o vamos a cambiar nuestra forma de vivir así de claro vamos a cambiar nuestra forma de vivir porque la delincuencia cambió así de claro y los chilenitos agarraron papas a mí me tocó yo fui 20 años alcalde 12 de Puente Alto conozco muy bien el ambiente por ejemplo voy a decir una cosa en diría yo la aristocracia de los delincuentes en el ambiente el delinquir en forma violenta en su zona era un pecado era un pecado ellos jamás delinquían en los sectores de ellos ellos delinquían en los sectores ricos para ellos el sector rico de clase media o sea iban a otras comunas hoy día eso se perdió hoy día el delincuente le importa un huevo y si tiene que asaltar al vecino en la esquina le da lo mismo los domésticos que le decían antes a balazo no y esto es a balazo o sea hoy día dispara por eso que mira a mí me preocupa mucho esto que plantean que van a ser una intervención de comuna que la verdad es que va a servir de poco si no es intervención de barrios concretos concretos o sea mire yo el otro día metí las patas porque hablé de una comuna y dije mire todos los niños sueñan con ser soldados pero soldados de la droga no soldados de la patria me sacaron la mugre una alcaldesa y un alcalde tenían toda la razón porque apareció como que yo estaba discriminando yo tuve que disculparme como corresponde pero yo lo que estaba hablando cuando hablaban todos los niños estaba hablando me refería a todos los niños de ese barrio de ese entorno porque esos niños hoy día cuando ven al que conocen que el Johnny el este que llegan un camaro amarillo ojo hoy tengo un dato un camaro amarillo con todo lo nuevo precioso a mi encantan los autos con los vídeos oscuros que nadie lo controla si no tienen ninguna posibilidad usted cree que un carayero se va a poner a parar un auto oscuro de alta gama que le puede salir un balazo de adentro sin tener armas apropiadas y un reglamento y una ley que lo proteja para no terminar procesado entonces esta cultura narco que ha ingresado a barrios es muy grave porque tiene metida a la familia completa hasta la abuelita fíjense que hay una comuna que no la voy a nombrar para discriminarla lleva creo que 12 días con celebraciones de balazos y fuegos artificiales en homenaje a una abuelita del narco porque porque la abuelita también era parte del negocio y ahí el narco involucra a la familia completa involucra a la junta de vecinos lamentablemente senador de hecho estamos pasados en el tiempo son muchos los temas y bueno usted planteó una cantidad de aristas que son reales que cada una podría tomarnos un programa entero para profundizar esperamos tenerlo es que los que estamos en esto y tenemos la responsabilidad tenemos que tener la grandeza de unirnos porque la delincuencia no es ni de izquierda ni de derecha no pues el lumpen es lumpen y eso y eso hay que combatirlo y la herramienta una la tenemos clarito así que muchas gracias por la invitación ha sido un honor igualmente muchas gracias que tenga buen día adiós Juanita son las 8 de la mañana con un minuto tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis pero siga junto a nosotros en breve llega Padrizo López para continuar con esta primera edición nosotros nos reencontramos mañana Juanita un abrazo hasta mañana que estén muy bien con esta primera edición con esta primera edición